El doctor Roger Manuel Pérez Rivas es uno de los valientes granmenses que enfrentó de cerca la COVID-19, labor que le hizo merecedor de la condición Jóvenes por la Vida que confiere el Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas. El sistema de salud cubano, trabajando en los preceptos del apóstol de Martí, con esa frase de que ver después no vale nada, sino ver antes y prepararnos, pues en su medicina preventiva cogió estos centros de aislamiento donde se encontraban los pacientes sospechosos o contactos de casos positivos para la COVID-19 y allí, bueno, en mi caso desempeñé como especialista en primer grado en medicina interna detectando las agudizaciones de las enfermedades crónicas que presentaban ellos o exacerbaciones de los procesos respiratorios que tenían. Rodeado de sus vecinos en el reparto El Valle, el especialista en primer grado en medicina interna narró algunas vivencias del centro de aislamiento Villa Cautillo en la ciudad de Valle. Un lugar donde en el tiempo en el que transité salieron seis casos, se detectaron seis casos positivos. Importante señalar algo que nos motivó a todos era ver como los pacientes a las nueve de la noche cogían y salían a sus balcones a aplaudirnos, incluso mucho por la condición en la que tenían, desde sus casas, porque se sentían mal, pero no vacinaban y también cogían y aplaudían, reconociendo el trabajo que se hizo aquí, nosotros eso nos motivaba a seguir adelante. Así son los jóvenes cubanos, los médicos que honran con su valor y profesionalidad la nación en la que viven y la profesión que los convierte cada día en valientes. Desde Gran Más, Elia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.